Y uno después de tanto tiempo, tanto tiempo sin subir nada al canal No sé si han sido como dos o tres años sin subir nada Y es que han pasado muchas cosas Se me rompió el ordenador No podía editar vídeos También no había mucha información de Star Wars Battlefront De hecho dejaron Dejaron de meter contenido a Battlefront Después estuve... No sabía qué subir al canal y muchas cosas Y estamos en esta ocasión He vuelto Intentaré volver Porque hay rumorcitos Hay rumorcitos de que podría llegar Que estaría en desarrollo más bien el nuevo Battlefront 3 Esto ya lo iremos viendo cuando Cuando se vayan acercando las fechas Porque yo creo que más o menos Si hay un Battlefront saldrá con la nueva trilogía Y esperemos que así sea Porque la verdad es que me apetece un Battlefront 3 Es la maldición del 3 en Star Wars Porque recordemos el poder de la fuerza 3 no ha salido Cotor 3 tampoco ha salido Battlefront 3 de Free Radical tampoco salió Y pues es lo que toca Esperar Un atisbo de esperanza Y nada Quería decir eso Que he tenido muchos problemas No he podido subir vídeo También causado un poco por... Por tampoco las pocas ganas que tenía de subir vídeo Porque recordemos que hubo un tiempo en que subía vídeo diario Y eso era... Era mortal Así que... Estamos aquí en Fortnite Porque han metido cositas que estáis viendo por aquí Tenemos a los clones A la Guardia de Coruscant Dark Mule Que si lo paga... Creo que son mil pavos Lo pagas y lo tienes para ti La skin Tenemos esto Que esto da un atisbo De que Ahsoka llegará a... Fortnite Porque... Soldado clon de Ahsoka Esta es la legión Que es... Como recordaréis Se pintaron los cascos En honor a Ahsoka Luego tenemos aquí Wolfpack Tenemos muchas cositas Tenemos la mítica mochila de los... De los clones Eh... Pantalla de carga Eh... Muchas cositas Y vamos a jugar unas partiditas Con estas skins Y vamos a ir a la tienda Para que veáis más o menos Que cosas hay aquí, ¿no? Y por aquí tenemos Los míticos clones De la 501 Y de la 212 Que son los más míticos Y yo diría Ojo a lo que digo Creo que están mejor hechos Que en el Battlefront 2 ¿Por qué? Porque la pintura en el Battlefront 2 Lo que llevan los clones de la 501 Eh... Son más oscuros Cuando son así O sea Los clones de la 501 Son así Y no como estaban En Battlefront 2 De Electronic Arts También tenía pensado Subir varios juegos Como Eh... Jedi Survivor En cuanto pueda Comprarme el juego Eh... Que ahora mismo no puedo Eh... Intentaré subirlo Al canal también Y seguramente lo haré En forma de directo O sea Lo haré en forma de directo Y luego lo resubiré Al canal Eh... Y como veis aquí También tenemos A Anakin Skywalker Eh... Que me lo he comprado Eh... No he comprado todo lo demás Pero he comprado La skin También he comprado A Padme Y me han dado El clon Eh... El clon Este Por comprar el pase ese De pago De la guardia De Coruscant Así que Y mirad todas las skins Que tengo aquí De... El Mandaloriano Boa Fett Darth Vader Luke Hebrker Leia Eh... Krasantan Han Solo El clon Fenexan Padme Amidala Que Si no recuerdo mal Creo que Padme Amidala Esto es lamentable Que esto pase Pero creo Que es El primer juego Sin contar los De Lego Si no recuerdo mal Que es un personaje jugable En un juego Bueno Claro Esto no sería un juego De Star Wars Pero Me parece mal Que no metan Más Este personaje Porque es Un personaje Que a todo el mundo Nos encanta Entonces No sé Y encima le han puesto El traje De... Eh... El ataque de los clones Ese traje Que lo puedes cambiar Que le puedes poner Sin... Sin la estorrota Eh... Que lástima Que Anakin No tenga... No tenga estilo Porque Recordemos que aquí Luke Skywalker Si que tiene la capucha Eh... Pero bueno Y aquí tenemos A Stone Trooper Y a Rey Que no sé si lo sabéis Pero va a tener Nueva trilogía Que he escuchado por ahí Que Dave Filoni Va a tener Eh... Como decirlo Va a tener Se va a involucrar En esa nueva trilogía Por lo menos eso han dicho Y que también va a haber Una nueva película Y todo lo demás Así que Pues nada Vamos a jugar primero Con Padme Y si nos matan rápido Pues ya Eh... Vamos a seguir Con la siguiente skin O sea No voy a estar aquí Eh... Jugando partidas O sea Si me matan Pues me matan O sea Y cambio cosas Cambio las skins Y me pongo estas cosas También hay misiones Para conseguir el Stimitar El Stimitar De Dark Mole Que eso se ve en misiones Aquí El Stimitar Y... Y... Mola mucho El gesto El de... El de las carreras De Vainash Es que está Está muy chulo Tío O sea Me encanta La verdad es que Se agradecen estas cosas Tío Porque Eh... Si he llegado A subir este vídeo Bueno Este directo Lo que estoy haciendo ahora Que es Hacer directo Y resubirlo Es porque No sé Me gusta mucho Este contenido Y que haya llegado A Fortnite Pues me alegra bastante Es curioso Que Fortnite Sea el único juego Eh... En el que Tenemos al Mandaloriano Jugable Si que es verdad Que tenemos el Lego El Lego este nuevo Que han salido Que... Quiero subirlo al canal Eso para empezar Seguramente sea lo que suba Eh... Al canal Y también Pues Intentaré Si hay noticias De cualquier cosa De Star Wars Pues intentaré subirlo No... No prometo Que vaya a ser Eh... Constante Porque Las noticias Eh... Tampoco es que abunden mucho ¿Sabes? Eh... Así que Como digo Intentaré volver Pero poco a poco Hasta que vamos Hasta que vayamos ya Recuperando el ritmo Y nada Estamos aquí en Fortnite Con Padme Amidala Y la verdad es que Me encanta La verdad es que Que ganas tenía yo De esto O sea... Vamos para allá La cosa ¿Dónde caer? Ahora la gente Está cayendo mucho En... En... En las zonas Estas de Star Wars Que realmente Ahora mismo No me las marca Pero están Por... Por estas zonas Y dónde caer Para que no me maten A ver Vamos a caer En estas casas Aunque No sé hasta qué punto Esto me saldrá bien Pero bueno Vamos por allá Vamos a ver Que no te canta Y también Mola mucho Que hayan puesto La nave La nave De Naboo De... De Padme Y lo del Cazatai De... Bueno el Cazatai Digo El Starfighter De Jedi De Anakin No me sorprende Porque ya metieron A Obi-Wan Entonces Ya metieron La suya Y era lo normal Que metieran Esta Aunque me habría gustado El Cazan E1 Pero bueno Evidentemente Tiene que ir acorde Con la skin Que lleva Aunque luego Le pongan Un gesto De... Las vainas Pero bueno Ahora que tenemos por aquí Seguramente Después de esta skin Jugaremos con una de... El clon Que es el que tengo Y los otros Para conseguir Los otros estilos De esto Son con el pase Pase este De pago Y claro Pues eso Lo tendré que Conseguir Con los puntitos Que por cierto Los puntitos Son estos Los... Los puntitos De la república O algo así Se llamaba Y tengo que sobrevivir A fases Y me dan puntitos Fases de tormenta Me encanta mucho Este arma En esta temporada Porque es la única arma Que vale la pena La verdad Seguramente Traiga algún día También Battlefront 2 Porque me apetece Jugar No tenéis esos momentos En los cuales Os apetece jugar A algo Que lleváis mucho tiempo Sin jugar Pues eso me ha pasado Así que Vamos por allá No somos curanteros Vamos a pillar esto Diréis que es muy raro Que yo esté subiendo Esto A mi canal De Star Wars Pero es que Esto es Star Wars O sea No le puedo O sea A mi me gusta Fortnite O sea Un juego que está muy bien Y para estarte Unas partidillas Pues no está mal O sea Las cosas como son Al igual que juego Mucho Warzone Acabo de caer Porque hay naves Hay naves Digo Hay Como se dice Sables láser Que caen O esto Que eso Si lo puedo probar Estaría guay Para el video Pero no tiene pinta La verdad Así que ¿Por qué no? Nada Me llevo esto Y diréis ¿Por qué no te llevas Las copitas legendarias? Bla 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 Porque es Malísimo No me gusta nada Ah Y también ha metido El DC-15A Que yo creo Que va a ser imposible Que lo pueda pillar Porque esto estará Más vacío Así con suerte Aunque suele estar Esto No está vacío No Esto está más vacío Lo que quiero decir Es que hay alguien Por aquí Mira Me encanta Aquí tenemos el DC-15A Y la verdad Es que está muy bien Se sobrecalienta Como en el bate Vamos Como tienen que ser Los plasters estos Y es Infinito Y eso Me encanta A ver Tenemos las medusitas ¿Y a dónde vamos? ¿Eh? No Me voy a disparar con eso Me voy a disparar con eso Vale No tendría que haber tirado eso Pero bueno Porque esto no tenía nada No No El dinero es escudo grande Pero ya ves Vale Y como digo eso Voy a intentar Subir cositas En cuando Cuando pueda Cuando tenga la oportunidad De subir Gameplays Y cosas Del Jedi Survival Cuando pueda tenerlo Habrá gameplay Seguramente Y lo pasaré yo Y dirás Oh Lo pasarás más tarde Que la gente Lo pasaré Yo que quieres que te diga O sea Me lo pasaré Cuando me lo toque pasar Y punto Que la cosa es Yo ver Lo que pasa En ese juego A mi Las demás personas Me da igual Pero bueno Y también había pensado En el canal No solo subir No solo subir Cosas De Star Wars Sino Otros juegos Otras cosas Posiblemente Con gente O no O No sé Otro tipo de cosas Que me gustaría subir Para que No sea solo Star Wars Y no se quede vacío El contenido ¿Sabes? Está bien hacer un canal Solo de una cosa Pero el problema Es ese Que te quedas En contenido Y no sabes Que subir Y dirás Pues sube juegos Antiguos Todo el rato De Star Wars Eso ya lo hacen Muchos Entonces Al final Al cabo Cuando te lo pasas O sea Mira a ese Streamer O ese Youtuber De lo que hace ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Es eso La cosa es Subir un contenido ¿No? Pero claro Si ya hay uno Que lo hace Yo no lo voy a hacer O sea Ves a verlo a él Y ya está Pues claro Yo podría subir 30 veces El poder de la fuerza O podría subir Yo que sé Cualquier otra cosa De De Star Wars A full Pero a lo mejor No me apetece Entonces Es por eso O sea Hay gente que tiene Mucha posibilidad De De Hacer Bueno Subir mods Cosas Yo no tengo esa posibilidad Porque con mi ordenador Y con las cosas Las tengo horribles Y es eso Entonces La cosa es Que quiero subir otras cosas No sé que otras cosas Lo tendré que ver En su momento Pero bueno Evidentemente Me gustaría subir vídeos De De mods Pero claro Yo no puedo O por lo menos Ahora mismo No puedo ¡Uy! Mirad Mirad lo que hay aquí Mirad lo que hay aquí ¿Qué color será? ¿Qué color será? ¿Es el azul? Buah Tengo un problema Tengo un problema Me va a matar Me va a matar ¡Uf! Me va a matar Buah chaval Me ha matado Tío Eso no vale No vale tío Me estaba campeando Tío Vaya rata de la gente Pero vamos así Con las skins Voy a poner al Clone Trooper Que me apetece mucho Y vamos a jugar Una partidita Como digo Esto es para que veáis El contenido de Star Wars En Fortnite Mirad ahí El crucero Venator En la lobby Es que cuando vi la colaboración Digo No puede ser No puede ser No puede ser Mira 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 el gesto de De atacar con Titan Que le queda increíble El gesto de Vivirme Y el Speeder Que no es el Speeder Que suelen llevar los clones Porque llevaban el Speeder De la república Por aquí tenemos Cositas Cositas Eso Jugaré Dos partidas más Que será Una con el clon Y otra con el Anakin Y ya Pues Esto se resubirá O lo subiré Al canal Si puedo Evidentemente Porque yo no sé Cómo va a estar El tema de La edición Si me dejará Renderizar los vídeos Si no me dejará Pero bueno Continuamos con los Gameplays Lo que podría hacer Es meterme en una Esto En un sitio Con mucha gente En la ciudad Podríamos ir a la ciudad Y a pegarnos Con la gente Hay skins Que todavía No tengo O sea No soy rico O sea No puedo comprar Todas las skins De De Star Wars Me falta la de Obi-Wan Me falta la del Sith Trooper Hay algunas Como La del Fin Y Lesto Pero Seguramente La Zori Bliss También Esa No creo que las compre Sinceramente No me gustó La última Teología Si vengo a Rey Es porque Yo que sé Porque es Rey Y salió la primera Skin de Star Wars Y digo Bueno, la compro Pero poco más Vamos aquí No, aquí no Porque cada uno Algo aquí No Quiero caer aquí Cargar más gente Pero Que por lo menos Tengo un arma en la mano Bueno 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 Execute Order 66 Ese era un Jedi Muy extraño Vamos a continuar Debería llevarme Los botiquines antes Es que son dos No, dios Básicamente Porque es que lo veo venir Y seguramente Si hay más colaboraciones En el futuro Es rollo Como Como hay Lesión de Ahsoka Seguramente Vaya a ver Skin de Ahsoka Seguramente Para la serie Que Llega en agosto Y Tengo ganitas Tengo ganitas De la serie de Ahsoka Y a ver que tal O O está muy 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 bien La serie O Creo que no va a haber Punto intermedio Creo que va a ser O está muy muy bien O O va a ser muy mala Pero yo confío En Dayfiloni Tío Aparte sale Sabine Ezra Muchas Cosas de Rebels Que El almirante Throne Buah Me pregunto Si meterán Al almirante Throne En Fortnite Sería muy loco Pero Pero estaría Guay Yo Supongo que será Depende de la Atención mediática Que tenga Throne Si a la gente Le ha gustado Throne Yo creo que Llegará a Fortnite Porque a Fortnite Llega todo Recuerdo que A unos amigos Les dije Una vez ¿Qué posibilidades hay De que metan A Anakin y Padme En Fortnite? Y aquí estamos Así que nada Y ¿Qué más quería decir? Así Que había Que he tenido Muchos problemillas Con lo del ordenador Que no podía Y eso Y no podía editar Y digo Y llegó un momento En que dije Vi el episodio 9 Y me dio Una decepción Impresionante No me gustó Nada Y al final Pues Lo acabé Dejando No dije Nada Pero es que Tampoco Hacía falta Se sabía Que si no iba a subir No iba a subir Pero bueno De momento No veo a nadie Debería bajarme Ahí veo uno Con un subfusil Voy a dar yo Por cierto He dejado He dejado Un arma de asalto O no tenía Armas de asalto No lo sé No lo sé Si he dejado Creo que no No Bueno Creo que no muero Al podría matar A esto Pero a lo mejor Es muy arreglado No No me lo creo Tío Me ha agalado Es que Ya decía yo Que Bueno Vamos a salir Y vamos a A ponernos a Anakin Y así que si Será la última Partida A ver Vamos a ponernos A El elegido The chosen one Y la mochila Que mochila tenía Ah si El Holocron Jedi Me gusta mucho El droide Este Sonda Sith Que es el que tenía Dark Maul Cuando va a buscarle En Tatooine Me gusta Bueno Vamos a darle Bueno No hemos hecho una kill Con el Door Trooper Y vamos a ir con El señor Anakin Skywalker Aquí tenemos un graffiti De la república Así que nada Ya iré pensando Algún jueguito Para Para subir Que no sea De Star Wars Puede ser que Alguno nuevo O no Alguno nuevo Que salga Me gustaría subir mucho Assassin's Creed Mirage En su momento Cuando salga No sé cuándo saldrá Decían que Para agosto Pero yo creo que Para agosto Ni de Blast O sea Yo creo que será Como siempre Noviembre Octubre Y me gustaría Subir ese Assassin's Creed La verdad Porque se supone Se supone Que vuelven A lo antiguo Y yo lo dudo Que mientras no haya Dioses Que tengas que enfrentarte A los dioses Me conformo Vamos para allá A ver Lo bueno Con Anakin Debería ser Conseguir la espada Láser A la vez ¿Me dejarán? Es que claro No voy a ir aquí Porque aquí Suele haber Voy a ir allí Hay algún esto Para contratar Y hay una misión De contratar Y seguramente Vaya mucha gente No se que nada Vamos para acá Voy para allá Porque hay un esto De un bidón entero Y me voy por el adentro Uno me da escudo Vamos para acá Ah, pues vale Voy a tener que caer aquí Esta va a ser Mi espada Láser provisional Uy, uy Uy ¿Pero a quién tenemos aquí? Ah, vale Ya la han eliminado Pues nada Se acabó la orden 60 pesos Y como digo Si me siento Si llega un momento En el que me siento agobiado Y veo que no puedo Por eso también me pasó Que hubo un momento En el que me sentí muy agobiado Y Fue una acumulación de cosas Y dije Bueno Vamos por otro lado Que no estoy para combatir La verdad Uy Me suben los árboles Supongo que aquí Ya no habrá nada ¿No? ¿Por qué ha venido este tío de aquí? O eso O es que hay alguien Y ha huido Uy Un arma de asalto Un arma de asalto Es el peor arma de asalto De la historia No me gusta nada No hay nada No No Así que hay una espada Y nos ponemos una espada Hay una cosa que no entiendo Es porque han metido Las espadas de Padawan Pero no han metido Sus sables O sea El que tiene en el cinturón Que no sé si se ve Ese ya estaba en el juego No sé Por qué Leches No han metido Sus sables láser Es que no lo entiendo Seguramente en algún momento Lo metan Pero Es como Como muy extraño ¿No? Vamos por acá Vamos a abrir aquí Ahí va Un momentito Estoy mirando una cosilla Si veis que en algún momento La cámara se va para arriba Porque tengo el mando jodido Entonces En cualquier momento Se sube para arriba A ver Estoy mirando Comprobando una cosa Espero que no me mate Por favor No me mateis Los sables láser caen O no caen Ah, ha caído uno verde Pero no llego, ¿verdad? No llego ni de blast O no Y deja la espada, ¿no? Aquí Bueno, no sé si era esto Pero bueno A ver La marca está aquí Pero como me hagan otra vez La rata De esperarme A que salga del Del bucle este Raro No lo creo Ahora aparece una ahí atrás A buenas horas O sea, si aparece una aquí Cuando ya se está cerrando El círculo Muy bien Uy, me gustaría El azul ¿Eh? Este es tópico ¿Qué me das? Uff No sé que es mejor ¿Eh? Vale Por favor No me campeis Las míticas transiciones Al verde Tío Quiero el azul Uy Es verdad que tenía El Nuevo movimiento Bueno, el movimiento Que te muevas así Más como un Jedi Creo que tienes el poder De la fuerza Pero no sé si Es el que tira las rocas No, es el de empujón Había uno que tira Unas rocas No sé si es el azul O es que hay que aprenderlo O comprarlo O No sé Tengo que Averiguarlo Porque ya no se marca ¿Ese es el azul? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, lo suyo Me lo cargan la espada Ah, que tiene doble salto Me lo quites Me lo quites No No Bueno, ataque con Titan Y Star Wars Esto ya Bueno Aquí tenéis los gameplays De las skins Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Como digo Intentaré traer cositas al canal Cuando pueda Y nada Pues ya nos veremos Así que espero que os haya gustado Y nada Adiós Que Y nada Qué ¿Qué? Podemos Lo que Lo que No